La creación de personajes. Yo sé que hay una anécdota de que cómo fue la creación y el casting en el proceso de Capitanazo. Capitanazo es un personaje súper divertido porque en doblaje no nos dejan... Durante mucho tiempo hubo censura y creo que si les hablo a ustedes desde censura entenderán mucho más que yo. Durante mucho tiempo en el doblaje cuando ya entré no podíamos decir ni siquiera la palabra enojado. Ustedes se preguntarán ¿por qué? Bueno, porque la palabra enojado según los censores significaba estar lleno de hojas, como estamos ahorita que nos está cayendo de los arbolitos. Enojado es llenarse de hojas, se me hace una estupidez. Pero no podíamos entonces decir, estoy molesto, estoy enfadado. Palabras que ni siquiera utilizamos, ¿no? O la palabra sándwich no se podía utilizar porque era un anglicismo. Entonces tenemos que usar emparedado, mantecado y cosas así que nos hacían decir que no tenían ninguna razón de ser. Entonces cuando llega a casa de los dibujos... Ah, bueno. Y el mayor insulto que se podía decir en el doblaje era maldito bastardo. Cuando alguien decía maldito bastardo, lo insultó bien feo. Cuando llega a casa de los dibujos y nos dejan decir con todas las letras... Fue maravilloso porque pudimos explayarnos y soltar todo lo que traíamos guardado los actores de doblaje de poder decir todo en una trilia ante un micrófono sin ninguna atadura. Entonces, el proceso fue, en doblaje hay dos maneras de que te den un personaje. O te lo dan de manera directa, como en el caso de Freezer que me lo dieron de manera directa, o hacen un casting. Y para Capitanazo yo tuve que hacer casting y me tocó hacer casting con Mario Castañeda. Ustedes preguntarán qué tiene que ver uno con el otro. El cliente dijo, quiero dos voces diferentes para superhéroe. Y quiero que sean dos voces de superhéroe. Entonces, pensaron en Mario porque es Goku, obviamente el superhéroe más grande hasta ahora del anime. Y pensaron también en alguien que pudiera ser algo como Superman y yo ya había hecho a Superman. Entonces, fue así... Hacemos la prueba los dos. Bueno, el día de la prueba llegamos y yo llegué primero. Llega Mario y Mario, bueno, yo cuando entré a doblaje Mario ya era el señor Mario Castañeda. Entonces, llega y me dice, mi Jerry, tengo prisa, ¿me dejas entrar primero? Digo, señor, pero por supuesto, pues si ustedes hacen una eminencia aquí, por supuesto, señor, fácil. Pasó él, grabó, salió muy enojado y me dice, ah, ese es para ti. Y se va. Yo así de, ¿por qué? ¿Por qué me está diciendo eso? Entro, lo veo, digo, no, sí es para mí. Para empezar, es un monote, ¿no? Es un hombre muy fuerte. Y Goku siempre ha sido más bajito, fuerte, pero más en apariencia juvenil. Y este no, este tiene una apariencia de supermacho. Y Mario no tiene voz de supermacho, tiene una voz de papá Gerber, él mismo lo dice, suavecita, bonita, ¿no? Entonces, cuando empiezo a verlo, digo, oh, y tengo que decir todo esto, sí, lo puedo decir, sí, oh, más me alegró. Pero además tiene mucho conmigo porque es parte de mi sentido del humor. Yo, yo normalmente soy, no sé cómo le dicen ustedes acá, alburero. Chucheta. Ah, chucheta. Ah, doble sentido, todo eso. Me encanta, a mí me encanta, desde niño. Entonces, dije, este es perfecto para mí. Y pensé en tres cosas con Capitanazo. Me dijeron, es superhéroe. ¿Cómo hablan los superhéroes? Los superhéroes siempre hablan muy fuerte. Si ahorita llegara Capitanazo, acá diría, o un cualquier superhéroe, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿No? Llegan, ¿por qué gritan? No sé. Pero así hablan, ¿verdad que sí? Los superhéroes siempre llegan, ya llegué a defenderte. Y dices, ah, ok. Hasta te impone. Pero si yo hubiera quedado solamente como superhéroe, hubiera sido, soy Capitanazo, ¿no? Pero es idiota. Ni modo, es idiota, ¿no? Destruyó su propio planeta, el estúpido. Entonces, tendría que ser, soy Capitanazo. Pero, la otra cosa que lo caracteriza es que es depravado. Yo le digo pansexual, o sea, le tira todo. Entonces, ya cambia para decir, soy Capitanazo. Y ya le da otra característica, ¿no? Para decir, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. ¿No? ¡Beso triple! Pero como Capitanazo, les digo chiquitos cachondos de región visual. Como quisiera ser su maestro de tercero para pasarlos al cuarto. Pero si van a empezar con sus homosexualidades, no pueden jugar. ¡Un beso triple! ¡Un beso triple! ¡Un beso triple! ¡Suscríbete al canal!